Bueno, los senadores del Partido de la Liberación Dominicana rechazan que esa organización tenga que ver con la situación que viven los PRDistas. Sostienen que lo ocurrido este lunes es una muestra de que ellos no son capaces de ponerse de acuerdo ellos mismos, y menos lo harían desde el poder. También remitieron al PRD a lo dicho por Juan Bosch cuando abandonó el Partido Blanco en 1973. Veamos. Se perdieron los principios en el PRD, se perdieron, se perdió el enfoque de país, el enfoque del sentido de nación. Eso se perdió en el PRD y lo asumió el interés particular. Y los hechos le han dado la razón a Juan Bosch. Después que Juan Bosch se fue, ahí no ha habido discusiones políticas, ahí lo que han habido son discusiones personales. Usted le pregunta ahora en el conflicto que está el PRD, cuál es la misma, pero es personal. El senador por San Pedro de Macorís informó que la reunión que sostendría esta noche el Comité Político es para darle seguimiento al Congreso. También dice que el cambio de tiempo para las elecciones lo obliga a renovarse. Este martes se reunirá el Comité Central que busca ampliar de 400 a 500 sus miembros. En tanto, el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Rafael Santos, calificó como una ridiculez el enjuiciamiento que fue llevado a cabo contra el expresidente Hipólito Mejía, ya que en ninguna parte del mundo se desconsidera un expresidente de esa manera. Santos, entrevistado en el programa matinal, dijo que lo de hoy es una serie de acontecimientos, entre ellos la no aceptación de los resultados. El partido nuestro tiene muchas dificultades y la de hoy es una continuación de una convención que no se acertaron los resultados, un presidente del partido que no se integró a la campaña, una decisión disciplinaria que tal vez no era todavía el momento, acababa de salir de las votaciones que tomamos nosotros. A juicio del dirigente PRDista, las masas del Partido Revolucionario Dominicano pertenecen al expresidente Mejía, quien dijo cuenta con un 87%, mientras que Miguel Vargas solo tiene un 9%. Para Santos, Vargas es reincidente en actitudes de esta naturaleza de querer incidentar y violar estatutos. Bueno, y retomamos el tema del juicio en el PRD contra el expresidente Hipólito Mejía y otros miembros, y vamos a pasar con nuestro compañero Pablo Luis Santana, quien nos presenta el informe más reciente de lo que está pasando por allí. Buenas tardes, Pablo. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes también. Tras vivirse momentos de tensión en la mañana de este lunes, finalmente los abogados que representan al expresidente Hipólito Mejía, a Camilda Pásquez, a Andrés Bautista y a Orlando Corquemera, pudieron penetrar a la Casa Nacional de ese partido, donde participaron en el curso disciplinario que se le sigue a esos cuatro dirigentes, el cual inició cerca de las 10 de la mañana. El secretario general del PRD, acompañado de la figura que acabo de explicar, no ha podido entrar a la Casa Nacional del PRD. Entonces, este juicio no puede ser conocido de una manera plural. Lo que constituye una violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa del concluyente por las razones siguientes. A. Los miembros del Consejo Nacional de Disciplina fueron designados en una convención nacional ordinaria en la cual no hubo cuero, porque yo era el artículo 193 de los Estatutos Generales del partido. Es muy bueno durar cuatro años sufructuando una calidad, ahora no voy a cuestionarla aquí. Ahora resulta que ni Janine y Orlando son secretarios, él no es secretario general, ni Janine es secretario de organización. Fue notaria la ausencia de los cuatro imputados en este juicio disciplinario, ya que Andilda Vázquez y Orlando Corquemera no pudieron penetrar al mismo, ya que se les prohibió la entrada en la mañana de este lunes. De toda la información, paso con ustedes nuevamente a los estudios. Gracias a las cosas. Muchas gracias a Pablo Luis Santana. En tanto, dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano afirman que el futuro de esa organización política está en peligro al llevar a varios de sus dirigentes a un juicio político que según aseguran es ilegal. Nuestro compañero Luciris Mora nos tiene más. Para Milagros Ortiz Bosch, el PRD es imbatible. Sin embargo, admite que en estos momentos está en manos de un poder que emana del ex presidente Leonel Fernández. Este grupo de personas se cree que tiene todo el poder que demana de Leonel Fernández y lo usan de manera inclusive mucho más allá de lo mejor el presidente del PLD que él daría. Otros dirigentes del partido condenan las acciones de Miguel Vargas Maldonado y lo acusan de dictador. Una persona que pudo haber sido presidente de la República, una persona que actúa de esa manera, como un dictador, no puede tener ninguna posibilidad de llegar al poder. Este lunes, tanto militares como legisladores del principal partido opositor pedían la cabeza de Miguel Vargas por ser el responsable, según ellos, de la crisis interna de la organización. El presidente de la Comisión Económica del Partido Revolucionario informó que en los próximos días se reunirá la Comisión Política para fijar fecha para realizar la Convención Nacional. Osiris Mora, Noticias Telemicro. En otro tema, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Mayor General Rolando Rosado Mateo, calificó de absurda la propuesta de la Fundación Institucionalidad y Justicia de que ese organismo sea transferido al Ministerio Público. Veamos más detalles. La Fundación Institucionalidad y Justicia ha sugerido que la Dirección Nacional de Control de Drogas pase al control del Ministerio Público. Pero desde ya esta idea ha desatado el repudio del presidente de la Dirección de Drogas, Mayor General Rolando Rosado Mateo. En la hermana República de Honduras, la Dirección de Drogas, lo que es la Dirección de Drogas, está bajo la dependencia del Ministerio Público. Y ese modelo allí ha dado serios problemas, graves problemas. Rosado Mateo entiende que la propuesta de Finjus generaría inconvenientes. El hacer esto sería exponernos a caer en realidades que corresponden a otros países. Asimismo, el jefe de la lucha antidrogas del país ratificó sus críticas contra el Código Procesal Penal. Cuando nos estaban vendiendo la idea de abandonar el Código Procedimiento Criminal por este Código Procesal Penal, que ahí se iban a resolver todos los problemas, que los procesos iban a ser más rápidos, que no iba a haber impunidad, que las cárceles iban a descongestionar y todo eso. Ajá. ¿Y cuál es la realidad que tenemos hoy en día? El Mayor General Rosado Mateo habló luego de sostener un encuentro con el Vicepresidente de Honduras y Presidente del Consejo Nacional contra el Narcotráfico de ese país, Víctor Hugo Bárnica Alvarado. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Cambiamos el tema. La Guardia Civil Española arrestó a 12 dominicanos que vinculan a una red de narcotráfico. Los dominicanos, nueve hombres y tres mujeres, fueron detenidos en Girona, donde la red tenía su centro de operaciones. La Guardia Civil Española encontró 1.5 kilos de cocaína y 450 gramos de marihuana durante el allanamiento. Bueno, y el presunto cabecilla del cartel del Cibao, Iván Tineo Paulino, aceptó ser extraditado a Estados Unidos tras alegar que desconfía de la justicia dominicana. El supuesto narcotraficante firmó voluntariamente su extradición para responder ante la justicia a los cargos que se le imputan en esa nación. Veamos más detalles con nuestra compañera Mayra Uanto. Al comparecer ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, Iván Miguel Tineo Paulino, se mostró confiado en que saldrá absuelto de las acusaciones formuladas por las autoridades judiciales norteamericanas. Definitivamente me di cuenta que en este país no hay justicia, entonces prefiero ir donde en realidad, sabiendo que soy inocente, se me va a hacer justicia. Por otro lado, la Suprema se reservó el fallo para una próxima audiencia del caso del exgeneral Francisco Antonio Hiraldo Terrero, pedido en extradición por los Estados Unidos, acusado de participar en la red de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Hiraldo pide que sean identificados sus acusadores para poder armar su defensa. No conozco a ninguna de las personas que están ahí, porque todos están de manera innominada. No sé quiénes son los acusadores de mí. Y yo digo, Margarida, en los 31 años de servicio que yo duré dentro de las Fuerzas Armadas, de esos dediqué 14 años a la Organización Nacional del Control de Drogas, persiguiendo el crimen organizado. Todo el que ha estado involucrado en esto, sabe que tiene la posibilidad, existe la posibilidad de verse envuelto, claro que sí. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Viene un supuesto narcotraficante, reclamado en extradición por la justicia de Estados Unidos, fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Emerson Guzmán, de 41 años, fue detenido para ser juzgado por una corte del Distrito Sur de Nueva York por la acusación de distribución de cocaína y heroína. El presunto narcotraficante fue apresado en un operativo de la Dirección de Drogas en el residencial El Dorado, ubicado en la comunidad de Gurabo, en Santiago. Gracias.